Hola, estamos con Leonardo Jangetic, ingeniero agrónomo, técnico en terreno en San Luis Norte y delegado de ATE. También pertenece a la Secretaría de Agricultura Familiar. Bienvenido, gracias por venir. Contame un poco tu trabajo. Sí, bueno, como decías, trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar desde hace 10 años. Vivo y trabajo en la zona norte. Es una ventaja que tiene la Secretaría si se quiere, porque de alguna manera al tener los técnicos viendo en el territorio te permite estar mucho más familiarizado y bien vinculado con las comunidades de los pequeños productores, las familias campesinas con las que laboramos. Ese modelo de técnicos de la agricultura familiar, digamos, que fue muy importante durante muchos años, empezó a resquebrajar, empezó a tener despidos. Eso empezó en el 2016, digamos, y se incrementó en estos últimos años. Sí, la verdad que nuestro sector es un sector muy golpeado por este gobierno. Digamos, desde el 2016 tuvimos la primera estanda de despidos y el año pasado tuvimos dos tandas, entre abril y agosto, de 600 compañeros despedidos. En ese momento todavía era el Ministerio de Agroindustria, ahora lo devinieron en Secretaría de Agroindustria. Y es, inclusive, está, digamos, el Ministro Echeverri hizo los deberes excesivamente bien y pasó por debajo la dotación óptima que proponía modernización. Es decir, que lo que quiere es limpiar la política pública del territorio. De alguna manera al barrer a los técnicos, técnicas que laburamos con las comunidades rurales, se fortalece el otro modelo, ¿no? El modelo del empresariado, el modelo más capitalista de la producción, porque queda más territorio liberado, más fácil de poder desarrollar el agronegocio, básicamente. Claro, nosotros hablamos siempre del ajuste, de la precarización, que por supuesto lo es, porque involucra a personas, digamos, a familias enteras, digamos, cuando son despedidas. Pero sí, sí es importante esto, esta idea de fomentar la producción agroindustrial a gran escala, digamos, y desconocer la agricultura familiar. ¿Eso fue una política de Estado hoy, por ejemplo? Sí, concretamente en la zona norte de San Luis, eso es así. Digamos, nosotros estamos, bueno, como comentaba recién un poco, estamos en el límite de la frontera agropecuaria, por lo tanto, el avance del modelo sojero es muy importante en esa zona, pero en otras provincias, a lo mejor no choca con el modelo agroexportador, pero sí choca con el modelo de la minería, con el modelo del petróleo. No es por casualidad, digamos, que en la Patagonia prácticamente desapareció la Secretaría de Agricultura Familiar. Contanos un poco ese caso, porque fue medio devastador. Claro, la cantidad de despidos en Patagonia llevó a que queden 4 o 5 técnicos técnicas en las delegaciones de la Secretaría, justamente tratando de liberar el territorio. En esos lugares se labura muy frecuentemente con las comunidades indígenas, que son también las que están defendiendo otro tipo de modelo, que son los que están defendiendo los intereses de sus comunidades y protegen el territorio desde otro lugar. Bueno, al quitar los técnicos se les facilita el laburo a quienes vienen a hacer negocios. También, digamos, lo que hablábamos antes, digamos, tenemos una charla previa, están también en un plan de lucha, digamos. Esto ocurrió en 2016, 2018, digamos, y ahora estamos en otro momento. Los primeros despidos que tuvimos fueron en abril de 2016 y en abril de 2018 se vuelven a incrementar los despidos. Por eso nos pareció un buen momento tomar una fecha de abril para mostrar que no damos vuelta a la página, que estamos exigiendo la reincorporación de todos los compañeros despedidos, que los compañeros, las compañeras necesitan el laburo y que las comunidades necesitan seguir siendo fortalecidas por una política de Estado. Me hablabas del caso de Chubut, digamos, que lograron reincorporar a los compañeros. Sí, en algunos lugares se ha podido reincorporar a varios compañeros. En Chubut es un caso, en Río Negro es otro caso, en Misiones, en Córdoba, en Catamarca también. Digamos, no bajamos los brazos de la pelea política, que significa conceptualmente que estos compañeros tienen que seguir en su laburo, pero también se abrieron las puertas a pelear judicialmente y en algunos casos se reincorporaron por la lucha político-gremial y otros casos por la vía judicial. Hoy es 17 de abril, se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina. A propósito de ello, hoy están en movilización en todo el país, porque no solamente acá, y también va a haber un evento importante, digamos, se presenta el foro agrario. Contanos un poco en qué consiste, digamos, y si estamos asistiendo de alguna manera a una especie de reverdecer de los movimientos populares campesinos. Bueno, son muchas cosas. Sí, es cierto, hoy es el Día de la Lucha Campesina, nosotros también ponemos en esta fecha el paro como una forma de acompañar la organización. Como vos decías, estamos en movilización, en asamblea en casi todas las provincias, y movilizaciones donde nos dan la fuerza, sea con las organizaciones de la agricultura familiar, o simplemente manifestándose en la puerta de la oficina, pero estamos en todo el país teniendo actividades. Y por otro lado, acá en Buenos Aires, es cierto, hoy se presenta el foro por un programa agrario construido justamente desde una mirada popular, desde las organizaciones rurales que son un poco las que dan el impulso, y nos vamos sumando todas las organizaciones que tenemos que ver con lo sindical, las organizaciones sociales, espacios académicos, como para aportar al debate y enriquecer el debate, y tratar de, creo que lo que está apuntando el foro es que no sea un pliego de reivindicaciones, sino poder pensar una política agropecuaria distinta. ¿Cómo vamos avanzando hacia la soberanía alimentaria verdadera? ¿Cómo planteamos el modelo productivo a través de la agroecología? Empezar a perderle el miedo a hablar de reforma agraria, digamos, estas son las cosas que creemos que son las soluciones de fondo, más allá de que sí necesitamos que se implemente la ley de agricultura familiar, necesitamos financiamiento, necesitamos que los compañeros y las compañeras vuelvan a laburar, pero necesitamos debatir también las cuestiones de fondo, por eso nos parece muy enriquecedor que exista un espacio para empezar a plantearnos todas estas problemáticas desde la mirada popular, porque si no, siempre queda la palabra del agronegocio, digamos, y nada, tenemos que hacer el esfuerzo de juntarnos todos que pensamos distinto, que venimos de distintas realidades, y sentarnos en una mesa a plantear propuestas para los próximos años. Dijiste, bueno, tres cosas muy importantes, digamos, tres pilares, digamos, agroecología, soberanía alimentaria y el derecho a la tierra, digamos, esta idea de la reforma agraria, son temas que tocan directamente el corazón de la economía argentina, que tiene que ver mucho con el extractivismo, tiene que ver también con la exportación primaria, digamos, y hoy por hoy está siendo central porque el único ingreso en la economía, digamos, es de los exportadores. ¿Ustedes cómo plantean esto, digamos, cuáles son las líneas de trabajo? En realidad es el cotidiano con el que laburamos, ¿no? Porque las comunidades siguen produciendo bajo estos principios de la agroecología, producen justamente y venden lo que producen en su territorio, son los que alimentan a las poblaciones locales, producen diversidad de alimentos que muchas veces no son los que se ven en los supermercados y nos parece que desde ese lugar se debe enriquecer, desde ese lugar se piensa la agroecología con una forma de comercialización que respete la forma de producir, la lógica con la que producen las familias campesinas y también que le sirva al consumidor desde una mirada de poder adquirir a un precio justo y también permita adquirir alimentos frescos. Bien, la reforma agraria no está describida también de las propuestas, digamos, Sí, además el avance que han hecho un poco las organizaciones con el planteo de los verdurazos, si se cree que es lo que más repercute a lo mejor en las grandes ciudades, pone también un poco en debate eso, digamos, el negocio inmobiliario de la tierra o la tierra para producir alimentos. Y bueno, por eso creemos que es también muy enriquecedor plantearlo al conjunto de la sociedad y que no sea una cuestión que quede encerrada en los que estamos vinculados al sector agropecuario. Muy bien, te agradecemos mucho, Leonardo. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? No, bueno, principalmente rescatar esto que es un día de lucha para nosotros y que nos enorgullece estar laburando mano a mano con las organizaciones que están dando la pelea en este momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.